¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa con el profesor Edgar Mejía, director técnico de Chivas Femenil. Y para comenzar con la serie de preguntas, vamos con Karen Peña de ESPN. Adelante con tu pregunta, Karen, bienvenida. Karen, si me escuchas, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Bueno, vamos con Juan Carlos Monroy, de Once Diario. Bienvenido, Juan Carlos, adelante con tu pregunta por el profesor Mejía. Muchas gracias, profesor Mejía. ¿Cómo está? Un gusto saludarle a Juan Carlos Monroy, de Once Diario. ¿Cómo lo deja el tema de la falta de contundencia el día de hoy, en un partido donde, bueno, Chivas partía como favorito, pero sobre todo el hecho de que este tipo de cuestiones se presentan con la liguilla, a la vuelta de la esquina, que bueno, en una ronda de esas, la falta de contundencia podría costar todo un torneo? Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, definitivamente, yo creo que nos quedamos todos, incluyendo las jugadoras, igual que la afición, queriendo ser más efectivos. Jugadas tuvimos muchas. El tema fue la contundencia y, por supuesto, partidazo. Digo, la arquera de Puebla, partidazo. Y así hay días. Entonces, por supuesto, sé que está previo, ya estamos previo a liguilla, pero al final tenemos tiempo y también, ahorita lo platicaba con las jugadoras, no irnos al extremo de que estamos mal, o sea, simplemente estamos conscientes de lo que nos faltó, lo que pudimos evitar. Puebla hizo todo por tener alguna jugada en la que el tubo la aprovechó y nos supimos en esa jugada en específico ajustar. De ahí pensar en lo que viene. Ya faltan poquitos partidos y tenemos que encararlos como todos, con la misma importancia. Gracias, Juan Carlos. Ahora vamos con Karen Peña de ESPN. A ver si por ahí Karen ya nos acompaña. Adelante con tu pregunta, Karen. Bienvenida. Hola, Javi. Muchísimas gracias. Una disculpa. Profe, buenas tardes. Karen Peña para ESPN. Profe, en esa parte, preguntarte, ¿cómo visualizas este cierre de torneo para Chivas? Y tras este resultado, ¿qué tanto Chivas está al nivel que te gustaría para encarar precisamente la recta final del torneo y ya pensar en la liguilla? Sí, en el nivel me gusta. El equipo confió y estoy seguro en que va a cerrar bien los últimos partidos. Hoy lo que vi del equipo me gustó. Por supuesto, lo que no me gustó fue la contundencia, porque la idea, me queda claro, la tienen muy bien todas. Sin embargo, esto es con goles y teníamos que liquidar los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo. Ese era uno de los objetivos, no pudimos cumplirlo. Y ahí, por supuesto, Puebla, como buen equipo también, no dejó de intentar y hacer su lucha por un gol y lo consiguió. Pero en cuestión global con el equipo, me parece que vamos bien. O sea, vamos bien. Hoy, hablando de este partido, por supuesto me hubiera gustado tener mejor efectividad. Por supuesto no íbamos a aguantar el gol, porque veíamos muy probable poder liquidar. No lo pudimos hacer y en ese riesgo, con un par de jugadas Puebla, pues es donde nos empata el partido. Gracias, Karen. Ahora vamos con Enrique Ortega de Agencia Pressport. Adelante con tu pregunta, Kike, bienvenido. Gracias, Javi. Buen día, Eda. Después de esta semana que se tuvieron partidos bastante intensos, el de Argentina de mitad de semana, y este partido, ¿cómo le servirá este ritmo que tiene Chivas, que no ha bajado en las últimas semanas para encarar esta recta final donde todavía tienen al alcance los dos primeros jugales generales y duelo directo, sobre todo que todavía les queda en contra de Rayadas al cierre del torneo? Gracias. Sí, no, nos ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los partidos. El partido contra Argentina fue clave, se los mencionó a ustedes. Fue un partido que tratamos de sacarle el máximo provecho, el rosa internacional, la dinámica, otro tipo de contacto, de juego de balón. Y todo, pues es como lo queramos ver. Digo, por supuesto, jamás pongo justificaciones, mucho menos, más bien todo lo contrario. Hoy, el aprendizaje es liquidar, liquidar, como ustedes lo mencionaban. No trataremos de no darnos el lujo de tener muchas opciones y solamente meter un gol. y a rescatar algo, entre paréntesis, muy, 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 muy hermoso. La gente, qué barbaridad. Honestamente, nos hubiera, y me hubiera gustado, regalarles una victoria acá, porque no dejó de apoyar, no dejó de alentar a las jugadoras, este, y pues eso lo están generando ellas. Y mientras no se nos olvide que todo sale de la cancha y del trabajo diario, pues, en esa línea es como vamos a seguir encarando, porque tenemos un objetivo principal muy importante que cumplir. Gracias, Kike. Y por último, vamos con Guadalupe Murillo de Espartana CMX. Adelante con tu pregunta, Lupita, bienvenida. Sí, gracias, Javi y compañeros. Buenas tardes, profe, buenas tardes, Guadalupe Murillo de Espartana CMX. Oiga, profe, me gustaría ver si nos pueden dar su opinión de la nominación de Licha a Mejor Jugadora por la Federación Internacional de Historia y Estadística y cómo cree que este tipo de circunstancias, este tipo de nominaciones puedan ayudar al plantel, en general, Porque ustedes siempre hablan que son un equipo que trabajan en conjunto, pero este tipo de situaciones, ¿cómo pueden ayudar? Gracias. Sí, no, con respecto a eso, por supuesto, Alicia es la primera en mencionarlo, ella sabe que está ahí, obviamente por méritos propios, eso es innegable y por supuesto hay un equipo atrás que está, como tú mencionas, siempre aquí un lema que tenemos muy marcado es que primero está el equipo, pero cuando suceden cosas así, por supuesto, a todos nos da gusto y quizá egoístamente todos nos sentimos ahí un pedacito parte de, por supuesto, todos los merecimientos son de Alicia y es bueno que cada vez más jugadoras, no solamente de aquí, sino de otros equipos, estén en esas nominaciones porque eso habla de que en general la liga está avanzando y se está trabajando bien. y aún así se han cumplido